Muy emocionado, acabamos de escuchar las palabras de Nora refiriéndose a lo que fue la jornada de hoy y refiriéndose también a lo que fue la historia de su vida, de su experiencia de tantos años con la lucha y con el reclamo de aparición con vida de sus hijos y de aquellas madres que fueron sus compañeras de lucha en los primeros momentos y que fueron arrojadas al mar, torturadas, desaparecidas y que hoy también de alguna manera se las homenajea con este hermoso proyecto de los jóvenes de General Lavalle Nosotros creemos que es fundamental que esos lugares queden institucionalizados como espacios de memoria, reflexión y destacamos la importancia siempre de eso pero también creemos que tienen que ser un lugar que motive de alguna manera a la lucha y desde ese punto de vista, desde ese lugar es fundamental que ha sido impulsado por un grupo de jóvenes, de estudiantes del secundario me parece que esos dos componentes de esta actividad, de este hecho son muy firmes, muy fuertes, son indestructibles por un lado la memoria, la reflexión colectiva lo que significa tener presente en una sociedad su historia, su pasado, los más profundos dolores y en este caso la oscuridad que datan aquellas épocas y por otro lado el presente, el futuro de alguna manera encarnado en estos jóvenes que le han dado cuerpo a este proyecto y que bueno, obviamente para nosotros poder venir a acompañarlo también es un orgullo y ha sido en esta jornada de mucha emoción por lo menos para mi persona ¿Y qué te generó justamente la palabra de esos jóvenes que estuvieron al frente representando a todos los demás? No, escucharlos cuando expusieron los fundamentos de este proyecto frente a los concejales y frente a todo el auditorio realmente nos llena de orgullo porque bueno, tiene que ver con esas nuevas generaciones que han crecido, que han nacido y se han formado a partir de la recuperación de la democracia y que ese espíritu democrático de alzar la voz esgrimiendo sus derechos esgrimiendo sus consignas y sus ideas bueno, es para enorgullecerse y también para emocionarse como creo que lo han hecho la mayoría de los vecinos y las vecinas lo hemos visto también en el ánimo de los concejales haber sentido la emoción y obviamente que fueron momentos de mucha profundidad para quienes lo pudimos presenciar en mi caso yo quiero felicitar no solamente a esos pibes quiero felicitar a la sociedad de este distrito de General Lavalle porque bueno, creo que esto ha sido producto de una posición colectiva porque bueno, estos jóvenes son hijos de la localidad y de este pueblo y creo que nos llenan de orgullo a los que somos de otro lado de la región pero que bueno, tenemos la posibilidad de poder estar en contacto así que mis palabras son de aliento de felicitaciones y obviamente de emoción y de agradecimiento por haber podido participar de esta jornada tan linda tan hermosa y tan emotiva como fue la declaración de sitio de la memoria al cementerio de General Lavalle